hola y bienvenidos a mi juego del mes como os decía el vídeo anterior vamos a ver las acciones extra que tenemos en este juego acciones gratuitas algunas son un poco también de mi cosecha os lo comentaré y un poco lo que podemos hacer entre misión y misión si estáis jugando una campaña varias aventuras enlazadas para que sepáis cómo se recuperan los heces así son bueno pues no hay excesivas cosas que se puedan hacer en giro quest digamos fuera de las seis acciones principales pero yo sí permito algunas muchas van vinculadas a mi roleo por ejemplo una que si en teoría se puede hacer el manual tampoco lo especifica exactamente pero se da por hecho es que dos héroes que estén adyacentes puedan intercambiar equipo si normalmente cuando se encuentra equipo el manual si nos dice que si alguien encuentra un equipo concreto pues no sea una espada pues se la puede entregar aunque la encuentre un pues el mago se la puede entregar a la elfa por ejemplo pero yo para relajar esto un poco más básicamente lo que intento es que todo tenga un poco más de sentido si la encuentra la espada la encuentra el mago pues se la queda y luego podrá dársela a la elfa lo normal sería una casilla adyacente pero bueno doy por hecho que si no hay riesgos y no hay peligros y estamos en una casilla donde ya el enemigo está muerto no hay enemigos pues simplemente se le puede entregar sin tener que juntarse es decir es más libre no hace falta es como en cualquier juego de rol no tengo que moverme hasta el personaje para dárselo se presupone ese tipo de cosas pues es un poco más de narratividad que de regla en sí pues una de las cosas que si permito y repito que creo que el manual no lo contradice desde luego es cambiar equipo incluso cambiar monedas oro personal o cualquier poción cualquier equipo o cosa que tengamos se podría cambiar otra cosa que permito entre digamos como acción gratuita entre acciones sería cambiar de armas siempre que no estemos en un combate imaginemos que un héroe pues la elfa por ejemplo tiene una ballesta y tiene una espada larga no puede llevar equipadas las dos si me parece interesante en el principio del juego el manual no nos da problema lleva las dos armas y en un combate utiliza una utiliza otra pero desde el punto de vista rolero para mí no tiene mucho sentido entonces cuando va a empezar un combate sí que dejó que los héroes escojan armas por ejemplo la elfa está peleando con la espada larga vale pues mientras dura el combate no puedes cambiar de arma ballesta salvo que utilices tu acción para cambiar de arma y entonces no te dejo hacer nada más solamente cambiar de arma pero cuando hay combate como acción libre sí que puedes hacerlo entonces simplemente gratuitamente pues eso sí de el jugador debería especificarlo como en cualquier juego de rol me voy a equipar la ballesta para llevar la ballesta preparada por si pues necesito disparar a distancia o lo que sea estas otras acciones libres que permito que el manual lo especifica que es un poco más difícil o hace el juego más complejo que lo que nos dice el manual pero yo creo que tiene más sentido y pues para mí se rolea más otra de las cosas es que dejo los muertos para poder examinarlos y es que el manual nos dice que en una ubicación donde no hay un enemigo no hay enemigos se puede buscar como os he dicho como acción y si hay un tesoro preciso específico pues se lee si no pues se coge una carta del mazo de tesoros bueno eso no es problema pero para mí tiene más sentido que tenga un poco de componente narrativo entonces para ello lo que hago es primero modificar un poco la regla que dice que sólo se puede buscar en las habitaciones una vez por héroe eso sí lo mantengo pero depende de las cosas que haya por ejemplo ya están todos muertos y el mago quiere buscar imaginemos que la habitación hay un objeto específico por ejemplo un botón escondido en la chimenea que permite que se abra una puerta bueno pues yo le pregunto al mago donde demonios quiere explorar donde quiere buscar vaya pues queremos buscar en la silla que nos busca la chimenea o incluso quieres buscar en el muerto pero pues el héroe me lo dirá si dice que quiere buscar en la silla le hago ponerse al lado de la silla por si acaso parecís un monstruo errante y entonces buscará la silla que en este caso será levantar una carta del mazo de búsqueda porque no hay nada especial en la silla si quiere buscar en la chimenea pues le obligo a colocarse no es que tenga que moverse casilla casilla hasta ahí bueno salvo que haya trampas por el medio que si le pido que me tracen la ruta pero normalmente no hay y entonces que busque la chimenea encontrará eso especial o incluso si quiere buscar en el muerto que sería lo mismo le permito buscar y queríamos una carta de pues de búsqueda lo mismo con los cofres etcétera es decir para mí buscar hay que enfocarla un poco más así para que tenga más sentido y luego hay una acción más que viene indicada en el juego y es que si tenemos un arma que se lanza por ejemplo una daga o el hacha enana el manual nos dice que esas armas se lanzan y ya está y se pierden yo salvo las mágicas para mí no tiene sentido entonces sí sí por ejemplo el mago ha lanzado su daga y ha matado a este ogro que estaba este orco que estaba aquí lo haya matado o no siempre dejó esta ficha especial para indicar tu arma está aquí al estilo school tales digamos si lo ha matado pues lo ha matado si quiere buscar en el cadáver que busquen el cadáver y lo retiraré pero como acción gratuita le dejo cuando ya no haya enemigos le dejo que venga y coja su arma tiene que llegar hasta la casilla trazar la ruta por si hubiera trampas quito la ficha y vuelve a tener su daga disponible su daga su hacha lo que sea esto es diferente si estamos en combate si lanza imaginemos que lanza la daga y ha matado al al orco pero hay otro orco aquí bueno pues si estamos en combate si hay enemigos si te dejo venir hasta aquí tendrás que lanzar damos un movimiento tienes que venir hasta aquí y tu acción de combate será recoger tu arma pero no vas a poder hacer nada más porque estamos en un momento de tensión un momento rápido donde hay enemigos que pues actuar con presteza y básicamente esto es lo que permito hacer como acciones libres luego ya otro tema es lo que se puede hacer cuando se termina la misión cuando se termina la misión los héroes recuperan su vida recuperan sus conjuros todo eso nos lo dice el manual y pueden pasar por la armería para ello simplemente les permito pues con las con la con bueno el libro que se había enseñado donde tengo todas las cartas el archivo pues les permito que compren lo que quieran pero ojo sí que lo hago narrativo si estamos investigando es una campaña por ejemplo que estamos investigando un castillo y estamos en una planta del castillo no les permito comprar nada que vas a salir el castillo te vas al pueblo compras y luego vuelves no pero normalmente entre misión y misión sobre todo si hay una sección libre entonces sí que les permito usar simplemente les doy el libro con todo el equipo y que compren lo que buenamente quieran comprar o incluso si tenemos alguna expansión donde hay pues alquimia que el mago prepare sus pociones o lo que sea y esas son básicamente las acciones pero además permito cualquier clase de acción libre que a los personajes o los jugadores se les ocurra como buen juego rolero por ejemplo a un personaje se le puede ocurrir está muerto esto aquí no hay nada ha buscado ha salido una carta ha encontrado una poción o nada o lo que sea y me dice por ejemplo pues me quiero llevar pues por ejemplo la espada del orco vale te dejo que te la lleves no vas a poder usarla no es un arma que vas a poder usar no es una carta de arma para eso tú no manejas una espada orca pero puedes llevártela igual la quieres para algo y luego igual se te ocurre más adelante en algún punto usarla para algo o dices me llevo pues un guantalete para qué puedo creer eso yo que sé imagínate que luego busca trampas y zargo le dice hay una trampa aquí bueno pues el jugador puede decir pues la marco las trampas no se marcan en principio hay que acordarse dónde están pues dice un guantalete de orco lo pongo para marcarla pues perfecto le pongo cualquier cosa una de estas fichas o cualquier cosa que una moneda lo que queráis para decir vale has marcado eso con un guantalete de orco para saber que ahí hay una trampa me parece perfectamente válido que se haga este tipo de acciones libres que le dan mucha más gracia al juego y mucho más rodeo a este giro pues bueno pues ya está en principio poco más se puede hacer el giro pues ya os he dicho varias veces que es muy sencillito en el próximo vídeo veremos cómo se prepara la partida que realmente es un poco que preparar ya veréis gracias por vuestro tiempo